La elección de puestos dentro de una Asociación de Desarrollo Integral es importante y por eso la ADI de Barrio Sinaí espera una buena respuesta de los vecinos para su asamblea que realizarán el 28 de septiembre. Para esta ocasión vamos a tener la elección de los miembros de la Junta Directiva, entonces es muy importante que todas aquellas personas que estén afiliadas en la asociación, que tengan al menos un año de estar inscritas y que quieran optar por alguno de los puestos dentro de la Junta Directiva que se acerquen. Es muy importante también para toda la comunidad, vamos a estar presentando informes de labores, ya el plan anual lo habíamos aprobado en la asamblea pasada, pero se puede retomar, aparte de eso vamos a tener la actualización del padrón de afiliados. ¿Cuáles son los requisitos para esta asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Sinaí? Entonces los invitamos a todos que se acerquen, que participen, recordarles que pueden participar todas las personas de 15 años en adelante, pero para ser miembros de la Junta Directiva se tienen que ser mayores de 18 años. Vamos a tener todos los puestos disponibles, está la presidencia, vicepresidencia, tesorero, secretario, tres vocales y los puestos de fiscales también están disponibles. La actual presidenta también habló sobre su posible continuidad. Yo siempre he dicho que mi participación en la comunidad es indiferente de si tengo un puesto o no, eso ya lo decidirá la asamblea. Y es que en esta asociación destacan la importancia de la participación de los vecinos en estas asambleas. Es sumamente importante, la Asociación de Desarrollo tiene que ver todos los temas de la comunidad, vemos temas de salud, vemos temas de seguridad, inclusive temas de empleo. Es importante que la comunidad se entere, que participe, que pueda haber los acuerdos, si se están acatando, si hay algún tema de interés de algún sector en específico, que se puedan acercar y que se lo puedan decir a la asociación, porque a veces somos como muy poquitos y Sinaí es uno de los barrios más grandes. Tenemos un territorio muy extenso y es un poco difícil darnos cuenta de todas las necesidades que hay a lo largo de la comunidad. Y solamente cuando se acercan a la asociación nos damos cuenta de que tal vez hay una calle que está mala, que hace falta un reductor, que hay algún tema de infraestructura que tenemos que ponerle un poquito de foco. Entonces las comunidades y los sectores se dan visibilidad acercándose a la asamblea. En esta asamblea ordinaria de la ADI de Sinaí, la primera convocatoria está programada para las 4 de la tarde y la segunda una hora después, el próximo 28 de septiembre. Gracias por ver el video.